¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Hoy tenemos un vídeo muy interesante porque ayer salió una información bastante top en torno a lo que es la fusión EuroCup BCL. Parece que cada vez está más cerca y poco a poco van saliendo datitos, ¿eh, Pablo? Muy interesante. Sí, bueno, parece que no va a ser la temporada que viene, ¿no? Pero que el acuerdo sí que es lo que está más cerca es el acuerdo, ¿no? El acuerdo de cara sobre todo a la 25-26, ¿no? La firmita. Sí, es un poco el target, ¿no? La temporada objetivo para que esto se ponga en marcha es la 25-26. Luego también está el tema de Dubái, ¿no, Carlos? Que también se anunció ayer que va a competir la temporada que viene, ¿no? En EuroCup. Y la verdad que es una noticia que no por esperada deja de ser llamativa, comentable, pero bueno, y esto ya lo hemos comentado bastantes más veces, lo de Dubái en el canal, y sabéis un poco los que veis los vídeos y sabéis la opinión, los que no, yo creo que se puede encontrar los vídeos fácil. En alguno de estos de actualidad últimamente, eso es, en alguno de estos vídeos de actualidad lo hemos comentado, pero de lo de la BCL y la EuroCup no habíamos hablado, tío, no habíamos hablado y creo que es uno de los, digamos, cambios más importantes que se pretende hacer en el baloncesto europeo a día de hoy, tío. Hombre, es uno de los grandes cambios de la historia del baloncesto, ¿no?, algo así, una fusión, además un acercamiento otra vez FIFA, sí, FIFA, 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 핑fantino, sí, 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 el florentino que se mete ahí de por medio. Así que nada, don Pablo, que le da un salito, ¿qué? Vamos para adentro, tío, vamos, 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 vamos. Venga, tío, vamos a la recaña. Fusión Eurocap BCL Suscribiros al canal Sí señor Como siempre Amigos míos Barrelecaña Que tenemos que llegar a 5.250 Agradecer a todos Como siempre El apoyo Que os paséis también Por la jornadita CB Que le hicimos ayer Con mucho cariño Mucho mimo Y mucho apego Pablo ¿No crees? Sí Mucho apoyo Mucho apoyo La verdad que Es un vídeo Vaya alergia tengo hoy Tío No sé cómo está la peña Pablo El alergia Bueno tú has pasado también Mala noche ¿No? Estamos jodidos hoy Con el estómago tío Estamos jodidos Es recurrente también lo tuyo O sea son dos problemas Recurrentes en el show del básquet Cada uno los suyos Yo con la tripita Y Pablo con los mojillos Es un injury report Habitual Habitual en el show del básquet Totalmente Pero aquí estamos Para darle cañita Lo que has dicho Suscribíos Redes sociales La campanita Todo este tipo de De movidas que os decimos siempre Y vamos para adentro Porque es una cosa Que hay que comentar Va a ser un vídeo Yo creo ligero ¿No? Yo creo que no va a ser Un vídeo muy extenso Pero es un vídeo En el que se va a priorizar La calidad a la cantidad ¿No crees tío? Dicho esto Terminará el vídeo Durando 25 minutos Luego lo veréis Pero bueno Ya veremos Bueno Pablo Metemos por aquí Como siempre El grafiquillo Sobre la fusión Eurocup BC La información que ha salido ayer De Jordi Valle Nuestro colega Jordi Valle Que es un auténtico fenómeno Y que da esas informaciones Bastante fiables Tuve que decirlo Hay que decir que Esta fusión se daría Para la temporada 25-26 Es decir Para la temporada siguiente No la que viene Habría dos grupos diferentes A modo conferencias geográficas Digamos Se implantaría Un sistema de ascensos Y descensos Euroliga Mucho ojo a esto Y es la propia Euroliga La que decidiría Los equipos participantes Preguntita Las licencias A Seguirán vigentes Es algo bueno Digamos que es una De las grandes incógnitas Con este nuevo formato Porque si que es verdad Que sabíamos un poquito Que se podría dar una fusión Eurocup BC No sabíamos un poco Como iba a ser Pero bueno Por lo menos Ya tenemos detalles De que serán en dos conferencias Y sobre todo Que puede haber Un cambio de sistema Con eso de ascensos Y descensos Cosa que choca un poquito Con como está formada La Euroliga A día de hoy Tendría que haber algún cambio Estructural bastante grande Pero bueno Digamos que todo esto Parece bastante positivo Positivo sobre todo Lo de los ascensos Y descensos Que creo que es algo Realmente top Y lo demás Creo que está bastante bien En las dos conferencias Entiendo que es porque Se ampliarían además A más equipos Porque si juntas Dos competiciones Habrá equipos Que se quedarían fuera Pero equipos Que tendrán que coincidir De ambas competiciones Y por tanto Me parece que es algo Bastante positivo Es curioso Vamos a ir por partes Porque tiene bastantes cosas Que comentar Varias cosas De las que hemos puesto En el gráfico El tema de los ascensos Y los descensos Tiene un poco de trampa ¿No crees? Porque si la Euroliga Va a decidir los participantes Y es la propia Euroliga La que va a decidir Los participantes De esa nueva competición Al final Cuando O sea Tiene trampa A medias ¿No crees? Porque es evidente Que va a haber descensos Que va a haber ascensos Por parte de O sea Desde la Eurocup Hacia la Euroliga Pero si es la propia Euroliga La que deciden los participantes Es más que evidente Que va a haber una serie de equipos Que van a ser más potentes Más favoritos Más candidatos A ganar la Eurocup Y a conseguir ese ascenso Y dentro de lo que cabe Obviamente No va a ser una liga Tan sumamente cerrada Como podía Como puede serlo ahora O como podía llegar a apuntar Que la Euroliga Iba camino de serlo No es tan cerrada como eso Ese proyecto Que esta parecía Que se quería hacer En el que Las licencias Y nos lo preguntamos Eran el pan de cada día Y eran la norma dominante Pero en cambio Con el tema de los ascensos Y los descensos Se abre un poquito más la liga Pero se abre relativamente Porque insisto Si es la propia Euroliga La propia competición Máxima competición La que va a decidir Los participantes De esta nueva competición Fusionada entre BCL Y Eurocup Es evidente que ya De alguna manera Estás Como decirlo Determinando Incluso se puede decir Manipulando Se puede decir Como siempre Claro Claro Hombre Aumentan los méritos En Eurocup En esta nueva competición Aumenta la meritocracia Porque si tú lo haces bien Puedes lograr el ascenso A jugar la Euroliga La temporada siguiente Vamos a ver también El coste de jugar Euroliga Porque No deja de ser Una situación Que se puede volver A repetirla De Gran Canaria Puede haber equipos Que ganen la Eurocup O esta nueva competición Ya veremos como se llama Y que renuncien A jugar la Euroliga Porque el coste de los viajes De absolutamente todo Y el coste luego A nivel deportivo En la competición doméstica Sea muy grande Pero desde luego Es interesante Y Vamos a ver Porque también En cuanto a la meritocracia En la Eurocup Aumenta Pero la meritocracia En la ACB En las competiciones domésticas Si es la Euroliga La que decide Los participantes De esta nueva competición Se reduce muchísimo Muchísimo A mi lo que más me chirría Es eso El hecho de que La Euroliga Es la que decide A los equipos Y creo que Podría tener Un factor determinante En el que la Euroliga Podría decidir Algunos equipos Digamos que En la segunda competición Habría unos equipos fijos Por la cuestión De lo que ya han hecho La temporada pasada En Eurocup Y porque te están Rindiendo muy bien Y han llegado lejos Dentro de lo que es la competición Luego creo que Si quiere la Euroliga Podría tener una serie De plazas Para equipos Que ellos digan Por una cuestión De que les favorece Económicamente O nivel de visibilidad Lo que tú quieras Y luego Otras pequeñas plazas Por méritos De las ligas domésticas Para que las ligas domésticas Cobrasen algo de importancia A día de hoy No hay nada establecido De que si quedas en X plaza Llegas a Eurocup Es que eso no tiene nada Que ver a día de hoy Sí que es verdad Que con la BCL Parece que sí Que si llegas a X puesto En liga doméstica Puedes llegar a formar parte De la BCL O de la previa incluso De la BCL Y creo que ese sistema Se podría implantar De alguna manera Pero que le convencese También a la Euroliga Lo que te he comentado Que esté Una parte decidida por la Euroliga Y otra que se pueda decidir Por las ligas domésticas Y luego A partir de ahí Lo de las censos y descensos Es que a mí me parece Importante Que sobre todo Que en la Euroliga Se rote mucho Si hay equipos Que quedan por ejemplo En las tres últimas plazas Que esos tres últimos equipos Pues que puedan descender A Eurocup Pero que no pierdan su plaza Digamos De estar en Eurocup Que al final De alguna manera Como que no puedan bajar mucho Digamos O sea que si bajas a Eurocup Que no se pierda ya en el limbo El equipo Y que ya Pues bueno Es que puedan volver A resurgir Es un sistema un poco difícil Sobre todo por el tema De las licencias Porque si hay equipos Que tienen licencia A Que los vas a descender Es que es algo un poquito raro Y que la Euroliga Tendría que darle una vuelta A ver como lo hacen Porque imagínate Que ahora de repente Dubái Entra de lleno En lo que es el equipo De Euroliga Desciende Y quepa Y que haces Todo el dinero que han invertido Que pasa con ello Hay alguna contraposición Con todo esto Sospecho Si sospecho Que el tema De los ascensos Y los descensos También puede ir encaminado A decisiones unilaterales Por parte de la Euroliga O sea Explícate Pues que quizás Si Zalgiris queda último No lo sacan de la Euroliga Por ejemplo Ya Me costaría mucho pensar Ver a la Euroliga Renunciando al ambientazo Que se monta Todo vendido Siempre en el pabellón La gente que mueve Zalgiris Aunque es un equipo Que no va a ganar la Euroliga Seguramente De aquí a muchos años Algo que tenga mucha suerte O justo junto a una plantilla Especialmente top Para lo que tiene En los últimos años Pero es un equipo Que pese a que nunca está Realmente entre los favoritos Para ganar la Euroliga Aunque sí que hizo una Final Four Hace unos años Y el año pasado Se metió en playoff Es un equipo Que nunca está en la terna De candidatos Es un equipo Que le da muchísima visibilidad Y le da muchísimo A nivel marketing Y a nivel imagen A la Euroliga Si se queda último Va a descender Me costaría verlo Me cuesta mucho verlo Sobre todo viendo Insisto La dinámica que ha llevado La Euroliga En los últimos años El modelo de negocio Con la llegada de Dubái Con las licencias A Con todo este tipo de cosas El modelo de negocio Que ha implantado la Euroliga Y que parece que quiere Seguir llevando Me cuesta mucho Que esos descensos Por ejemplo No sean más a dedo Sí que por una Desmeritocracia deportiva Evidentemente Pero a dedo Es decir Si Zalguiris Una temporada se queda penúltimo A lo mejor no baja Y la Euroliga decide Retirarle la licencia O retirarle la plaza En la Euroliga Al Bueno vamos a Poner ejemplos de ahora Al Asbel por ejemplo O al Estrella Roja Bueno Estrella Roja Ya veremos Pero a un equipo Que quizás está por encima De Zalguiris Que tampoco ha cumplido Pero que tampoco ha cumplido Expectativas Ni ha sido un gran Atractivo y agitador De la competición Y que la Euroliga decide Claro Entramos en una trampa más No deja de ser Un poquito Trampa Y que no hay que creerse Digamos La Euroliga va a vender Una serie de puntos Como los que hemos puesto En el gráfico Pero luego hay que ver Luego Cómo se aplican En el día a día Y año tras año Porque yo creo Que eso luego Va a acabar llevando También bastantes Polémicas Y ojo que yo no soy Nada reacio A que se reduzcan Sobre todo En tema Liga Endesa Pero en general En las competiciones domésticas Se reduzcan Las plazas Que dan acceso A competición europea Es decir A mí que Esto tiene parte positiva Tiene partes negativas Pero una de las que yo veo Como partes positivas Es que me parece De cachondeo Que el decimoprimero O el decimosegundo De una competición de 18 Tenga acceso A la previa de la BCL Y similares Creo que el jugar Competición europea Tiene que tener un mérito Y un valor Superior al que tiene ahora Y yo no me muestro Nada reacio A que esto ocurra A que realmente Pues el decimoprimero De la CB La temporada siguiente No juegue ningún tipo De competición europea Porque Realmente el 11 de 18 No tiene ningún sentido En ese sentido Creo que puede ser positivo E insisto Tiene parte Digamos Buena Y parte mala Y sobre todo Paciencia Y Tener cuidado Con cómo se aplica Todo esto Porque ya veremos Insisto Cómo se aplica Sí Sobre todo Porque si de repente Pones un sistema De descensos Menos para por ejemplo Los de licencia A Imagínate que De los tres últimos Hay uno de licencia A Y ese se salva Por una cuestión De que tiene la licencia Y tiene que ser El cuarto por la cola El que descienda Eso sería una cosa Tampoco sabemos Cuántos van a descender Porque igual Desciende solo uno Y asciende uno Pero es que Entonces esto Otra trampa más Porque el campeón De la Eurocap En este sistema Actual Es un ascenso A Euroliga En principio Te dan la licencia Para tener La plaza El año siguiente Ojo que estamos Digamos Perdiendo de vista El hecho de que Que se fusionen Eurocap y BCL Es muy positivo A nivel competitivo Porque estaba llegando Un momento en el que La BCL Estaba alcanzando Un nivel Baloncestístico Y competitivo Muy similar O incluso En algunas ediciones Superior A veces A la Eurocap De hecho Los equipos de España Ahora mismo Los de BCL Están muy Muy parejos A los de Eurocap Incluso Unicaja Digamos que es el siguiente Equipo Después de los Euroliga Que podría tener Más valor De equipo De plantilla Y tal Por una cuestión De lo que han conseguido Y de que van segundos En la CB Claro Que es más Hace dos años Pero es que Tenerife Lleva ya muchos años Siendo muy superior A equipos que ya están Jugando en la Eurocap De la CB Y de esta manera Creo que habría Una mayor rotación De equipos De mayor aspiración Porque por ejemplo Tenerife Para qué van a salir De BCL Si ganan más dinero Les compensa Y tal De esa manera Podemos ver equipos Que quizás Invirtiesen más En llegar a un escalón Más alto Que es el de la Euroliga Podemos ver a un Lenovo Tenerife Peleando por ganar Esta nueva competición Y quién sabe Puerta a poder jugar La Euroliga Insisto Luego puedes ganar La nueva competición Y renunciar a la plaza Porque te supone Mucho coste deportivo Y económico Pero Y ya que Dubai Abu Dhabi y tal Ponen perras Que los equipos Que van más justos Económicamente Para ascender a Euroliga Que se les dé algún tipo De ayuda Si no puede permitérselo Como es el caso De Gran Canaria Creo que son 5 millones Por equipo Si el reparto es equitativo Pero me parece Que a los licencias A O a todos De los licencias A Claro Entonces hay otro desnivel Otra vez Pero eso es una cuestión De encontrar un poquito Ese equilibrio De que se le da dinero A los licencias A Y lo he dicho A los equipos Que logran ascender Y por una cuestión económica No puedan Pues alguna yudica Pues no vendría Nada mal Lo he dicho Un sistema que creo Que está bastante bien Creo que lo de las conferencias Además cuadra bastante Por una cuestión de formato Y por una cuestión De que habría una ampliación De equipos Me cuesta creer Que estarían los mismos equipos De la Eurocap A lo mejor veríamos Bastantes más equipos Bueno Unicaja, Tenerife y compañía Seguro que entrarían Segurísimo Segurísimo O sea Yo creo que eso es Realmente positivo Y luego lo he dicho Pero ir a ver Lo de las licencias Me cuesta creer Que se disolviesen como tal Por una cuestión De que hay mucho dinero De por medio Si has acordado con Por ejemplo Lo que es Dubái Tener ese contrato De 6 años Por X dinero Ya no les puedes descender Ni les puedes quitar La licencia ni nada Al Real Madrid Al Barça Se le puede quitar Una licencia A de repente Pues sería algo Bastante raro a mí Personalmente me costaría mucho Que de repente Por este cambio A la Euroliga Le compensase Sobre todo económicamente Perder este tipo de formato Insisto que de manera encubierta Siguen siendo pasos Hacia adelante A que la Euroliga Termine siendo Una competición cerrada Insisto Porque El sistema Se cierra más Con respecto A las competiciones domésticas La ACB La Lega Cada vez más independientes Claro O sea Quiero decir La Euroliga Lleva ya tiempo Buscando Desligarse Cuanto más posible De los méritos deportivos En las ligas domésticas De que sea todo un sistema Mucho más cerrado A nivel europeo A nivel continental Y aunque no es como Nos lo podíamos imaginar De que la Euroliga Decidiese Los 18 17 16 equipos Que compitiesen En su competición Y ya está Que supongo Cuando hablábamos De que la Euroliga Quería ser una liga cerrada Es lo que nos imaginábamos Es un paso intermedio Para luego terminar Haciendo lo que todos Nos sospechamos Es un paso ahí Medio Pero Pero si hay acuerdo En Euroliga FIBA La FIBA También tendrá como requisito Que las ligas domésticas No pierdan importancia Y si se quiere ligar Esto de alguna manera Creo que tiene que haber Un acuerdo O un punto medio Para que las ligas domésticas Tengan algo de importancia Bueno Si pero Bueno claro Si si Pero desde luego Este año Viendo la temporada De Unicaja Esto en otro sistema Como el del fútbol Unicaja jugaría A la Euroliga El año que viene Si si Total Total Claro Son temas Diferentes Gente Dejadnos en comentarios Que pensáis de todo esto Porque es algo Que de momento Está cogido por Con pinzas Es información interesante Por lo menos Vemos un poquito Luz al final del túnel Para ver Que puede ser Todo ello Pero bueno Lo dicho Pinta bastante interesante Sobre todo Porque es necesario Un poquito un cambio En las competiciones Porque lo que no puede ser Tampoco es que haya Cuatro competiciones europeas Cuando la cuarta Ya es prácticamente Un despropósito Hay equipos Que dices Que cojones es esto Y luego la BCL Que estaba cogiendo Un nivel altísimo Y rozando ya casi El de la Eurocup De casi que no puedes Ni distinguir La segunda De la tercera Así que esto es Realmente positivo Cuidado con la FIBA Europe Cup Que el Niner Chemnitz Este es un equipo Realmente serio Segundo de la liga alemana Que es decir Que es que cada vez Hay más nivel Sí pero que el año pasado Como quedaron en liga Chemnitz Que al final Es que cuidado Cuidado porque hay equipos Muy interesantes Que quizás con este nuevo Formato Bueno yo creo que la FIBA Europe Cup A lo mejor seguía existiendo Pero también Yo creo que como tercera Ya veremos Ya veremos Yo creo que sí Yo creo que seguiría existiendo Pero ya Ya veríamos Pero bueno Por resumir La Euroliga Sigue dando pasos A hacer un sistema cerrado Sobre todo Cada vez más desligado De las ligas domésticas Que es lo que hemos comentado Un poco Las conferencias geográficas También lo que indica Es que los equipos españoles Están en la misma conferencia Con lo cual veremos Quizás seguramente Más duelos Entre equipos españoles Lo cual Por un lado es positivo Y por otro lado Es un poco aburrido No hay por qué Engañarse en este sentido Y los ascensos Y los descensos Vamos a ver Cómo se aplica Qué criterio Se utiliza Cuánto poder De decisión Decide tener Porque por poder tener Puede tener Que le dé la gana A la Euroliga Pero decide tener La Euroliga Es decir Qué ejercicio De honestidad De legalidad De limpieza Desde el punto de vista De los ascensos Y los descensos Ejerce la Euroliga Porque si la Euroliga Le da la gana De ascender A quien ellos quieran No es un sistema De ascensos y descensos Como nosotros Lo estamos entendiendo Ahora Hay que ver Qué se refieren ellos Con ascensos y descensos Y sobre todo A nivel competitivo La competición Cuando fusionas Dos ligas Como la Eurocao Como la BCL Que están siendo Tan sumamente atractivas Con equipos tan buenos Y que cada vez La línea que los divide A nivel Es más delgada Más fina Y prácticamente inexistente Pues que se fusionen Es un punto positivo Para el espectador Seguro Hombre Ganará mucha fuerza Y mucha competición Eso es fundamental Así que nada Pablo Nos despedimos por aquí Nos vemos mañana Todavía es martes Pablo la semana Pinta larga Esta semanica Está haciendo dura Sí verdad Jodido Sí tío Es que no hemos empezado Del todo bien la semana Lunes 11 de la mañana Tío Ahí lunes Martes 11 de la mañana Martes Martes Si es lunes Ya me mato Me locura Jodido tío Vámonos Que nos vemos mañana Cuidaros Un abrazo Chao 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 Chao